Hola, espero que todos estén súper bien, me encanta saludarlos, yo soy Pauline Caro. Hoy en los tips de Pau les voy a compartir acerca de una visita que estuve realizando en Ciudad de México en un almacén espectacular porque tiene todo lo que son las novedades de la industria, me encanta estar actualizándome y ellos tienen productos muy diferentes importados a lo que encontramos pues en otros sectores. Buena noticia para la gente de México y es que todos los materiales que ustedes necesitan para fabricar bolsos, carteras, bolsas de una manera profesional pues lo encuentran en Ciudad de México y pues también les pueden despachar a otras ciudades, realmente eso no es una limitación. Por aquí tengo algunas muestras de los recipientes, entintadores, minas, camaleón, minas térmicas que por ahí estuve mostrando en mis videos de Instagram, estoy subiendo bastantes historias de mis visitas porque me ando capacitando muchísimo, aprovechando pues todo el tiempo de las vacaciones, así que no se los pierdan, me pueden seguir a través de mis redes sociales. En los tips de hoy voy a compartirles un proceso de teñido con los productos precisamente de esta empresa, lo digo como se escribe para que los busquen así a ROW de México, arriba dejo por acá el enlace que los lleva también al canal de ellos y pues a través de las redes sociales para que no se pierdan las novedades de la industria tanto de marroquinería y calzado. La piel que te mostré, esa se hizo a pistola, pero pues no todo el mundo tiene un compresor y una pistola, entonces para eso diseñamos esta tinta que se llama Sneaker, le pusimos Sneaker porque hay muchos chavos que les gusta pintar sus tenis, los tenis Jordan y todo ese tipo de tenis de marca. Entonces, obvio ninguno de ellos tenía compresor o equipo para hacerlo, querían hacerlo a mano, entonces para eso les desarrollamos esta tinta que se aplica fácilmente a mano y tiene mucho poder cubriente. Algo bien importante es que esta tinta no queda rayada, normalmente las pinturas para piel, si las aprietas a mano suelen dejar rayas, una vez que seca, entonces esas rayitas desaparecen. Para acelerar el proceso vamos a darle con la pistola de aire. Esto podría ser muy útil para alguien, no solo que quiera cambiarle color, sino que quiera hacer algún trazo, un dibujo. Esta tinta normalmente queda con dos manos, porque si lo hiciéramos con la tinta que es para pistolear, ocuparemos cuatro o cinco manos para que cubra. Si pueden ver, no se ve rayado, ya se ve bastante parejo el color, pero no se ven las rayas del pincel, ya tiene un buen acabado. Esto se sugiere después aplicar una laca transparente, hay lacas al agua o lacas al solvente y para poder hacer lavar el color. Aunque la tinta es bastante resistente, cuando limpiemos el producto con un paño húmedo, si se va a estar viniendo de a poquito el color. Entonces es importante darle una capa protectora. La ventaja de esta tinta es que rápido cubre y no se raya. Esta es una laca base agua, que es la que vamos a aplicar, por ejemplo, para proteger aquí ya el acabado. Esto ya al secar va a ser una capa transparente que nos va a proteger el color de que no se venga con el agua, con el sudor, sobre todo los colores que se tiñen con anilinas. Con el sudor suelen, o el pH de la piel, tienden a manchar. ¿Y se podría aplicar con la pistola? Sí, con la pistola también queda muy bonito, sería lo más profesional. Pon tu dedo aquí y pásalo acá, donde está la... y acá donde no tiene, se siente diferente, se siente con tacto aquí. Entonces también le da, aparte de protegerlo, le da tacto. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren que les siga compartiendo este tipo de tips, hágamelo saber en sus comentarios, dedito arriba, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!